Lo que fue el fin de semana, el cierre de listas, los candidatos a concejales para Paso de los Libres que se van a elegir con las presidenciales de octubre. Y tenemos en el estudio, hoy como comentarista política, la invitamos a Cecilia Zanabria, representante en Paso de los Libres de lo que es el espacio de Eli. Bienvenida Cecilia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que voy a hacer un poquito de ocupar el lugar de Oscarcito, que no sabemos a dónde. Bueno, me voy a quedar acá en su lugarcito. Claro, vos sos como la palabra autorizada de la ley. Perfecto, ahí está. Muy bien, muy bien. Como colega, ya sabes. Y si no volvés a buscar, te limpian el lugar acá. Bueno, bueno, escuchame, pensaba, ¿no? Porque siempre hay una discusión con Oscar lo que es correctamente político. ¿Se fue correctamente político en estas listas, en este armado de listas? Y mirá, muchas veces no podemos decir que es correctamente político porque somos varios espacios políticos y no todo. A veces no tenemos el mismo pensamiento a la hora de dentro de la alianza, ¿no? Lo que sí tenemos que tratar de equilibrar siempre dentro de nuestros acuerdos, digamos. Yo no creo que haya ni políticamente correcto ni no políticamente correcto. Esto se tiene que dar una charla siempre con todos los espacios políticos que formamos la alianza y también exponer lo que cada uno piensa, ¿no? Yo creo que ninguno piensa de la misma manera que nosotros pensamos dentro del equipo ELI. Y nosotros, yo respaldo, digamos, un grupo de gente, un equipo de trabajo. Entonces, yo también tengo que exponer a veces lo que no sé si dentro del equipo tampoco a veces tenemos 100% de unanimidad en lo que charlamos. Entonces, bueno, pero creo que acá lo importante es poder charlarlo, tratar de llegar a un consenso en lo que decimos. Pero bueno, es eso, más que nada, ¿no? ¿Se pudo charlar en el armado de las listas? Y nosotros al menos pudimos exponer lo que pensábamos, ¿no? Lo que queríamos. Nosotros siempre miramos, hicimos a proyectos y no tanto charlamos a candidatos. Si nosotros lo que proponemos son proyectos, acá el 2025, que nosotros tenemos que recuperar. Como alianza debemos recuperar o tenemos que intentar recuperar el Ejecutivo, ¿no? La Intendencia, quien pasó lo libre, que se ha perdido en su momento. Entonces, nosotros lo que trata ELI, al menos lo que trata, es de ver desde ese lado, ver a futuro también. Y eso sí lo pudimos desplayar y bueno, obviamente que no llegamos a un acuerdo en eso, no nos estaban de acuerdo, pero lo pudimos plantear, ¿no? Que nosotros tratamos de ver a futuro y no quedarnos solamente en estas elecciones de ahora, de octubre, el 22 de octubre. Que es una cuestión que no todos los espacios políticos que están en ECO trabajaron en el armado de esta lista pensando a futuro. A mí me parece que la coyuntura del momento, de la elección ahora, como se dice habitualmente, le estapó la visión a varios actores de ECO que se concentraron en el armado de esta lista, en una cuotita más, un poco menos de poder, pero de acá a diciembre, no lo que plantea ELI por ahí de cara al futuro. Yo te quiero preguntar si el debate se dio en buenos términos y en algún momento estuvo más cerca que en otro la posibilidad de que ELI ocupe el segundo lugar, que era lo que exponía ELI, que había un acuerdo, que ELI debe recuperar su banca en el Consejo Liberante, que la tuvo por muchos años. ¿Eso estuvo cerca en algún momento del debate, de la charla, de la discusión interna de ECO? Sí, nosotros nos enteramos también un poco por los medios, esto lo del tercer lugar, y entonces después tuvimos una reunión con los presidentes y referentes de ciertos espacios políticos, como los radicales, como de Vamos Corrientes, que en sí ellos me explicaban que son todos radicales. Entonces le digo, bueno, es como que nosotros no teníamos mucho que ver el inconveniente de ellos, ¿no? ELI es un partido aparte, es Encuentro Liberal, digamos, sí pertenece a la alianza de ECO, pero no estamos dentro del conflicto que tienen, ¿viste? Y sí, en un momento nosotros planteamos el segundo lugar, nosotros teníamos ya, el comité ha decidido, teníamos ya elegido el hombre, la mujer para ocupar el cargo, por ahí en el segundo lugar nos tocaba llevar un hombre, nosotros contamos que sí teníamos el hombre que podíamos ocupar el segundo cargo, porque teníamos el hombre a quien llevar, ya habíamos decidido dentro del comité. Y se dio la charla bien, la charla, digamos, se pudo entender lo que nosotros queríamos exponer, ¿no? Nosotros lo que, aparte de los acuerdos que puede llegar a haber, nosotros, yo le decía, más allá de esos acuerdos, digamos, siempre nosotros fuimos pensando en el 2025, que es lo que queremos hacer por ahí, entender que nosotros tenemos que ver a futuro también, no podemos quedarnos solamente y simplemente con esto, ¿no? Eso es lo que nosotros proponíamos como espacio. Cuando vos hablás de charla, ¿con quién? ¿Con quién charlaban, digamos? Y nosotros los dos espacios que en principio estaban, ya me habían como ofrecido el tercer lugar, eran los radicales, el presidente Chelo y también con Faraldo, ¿no? Agustín, y bueno, Agustín dentro de ECO tiene como otra alianza más, digamos, y bueno, con algunos de esos. Claro, hay una subalianza en la que vamos corrientes, tiene acuerdo con otros partidos. O en otros partidos. Y en el conjunto son todos de ECO, al menos en las formas, por ahí no tanto en la práctica. Y por eso me parece bien lo que te plantea Estela, porque a veces en esas reuniones de cúpulas faltan muchos, faltan muchos presidentes, faltan muchas autoridades, pero me parece extraño y que te hayas enterado en primer lugar por los medios que Eli tenía que ir tercero o podía ir tercero y no después de haber charlado con la diligencia local y vos teniendo el aval provincial del presidente de Pedro Casani, ¿no? Sí, pero por eso digo, a veces hay que charlarlo a estas cosas, ¿no? Hay que charlar los previos antes de que salga alguna. También se ha dicho que Eli no está dentro de, digamos, que no acompañamos a la alianza. Nosotros el 22 de agosto firmamos, estamos dentro de la alianza de ECO. No sucede lo mismo que nos ha sucedido hace dos años atrás, con la diferencia. Es decir, estamos dentro de la alianza, solo que no llevamos un nombre. Que a nosotros ya, hoy sí, tercero o cuarto lugar, ya es indiferente poner un nombre. Nosotros queremos, siempre pensando al 2025, ¿está? Eso, pero estamos dentro de la alianza, ¿está? Porque se han dicho tantas cosas que, pero nosotros no dejamos de estar dentro de la alianza, solamente que nos llevamos nombre. Y esto nos sucedió ya hace dos años atrás. Por eso es nuestro planteo hacia nuestros aliados, ¿no? El planteo que lo hacíamos. Nosotros, Eli, yo le decía, nosotros perdimos, sí, un candidato aconsejal hace dos años atrás. Y nuestra idea siempre fue o intentar recuperar ese lugar. Porque nosotros sí cedimos espacio. Eli ha cedido espacio hace dos años atrás. Y no nos enojamos y hemos acompañado también a ECO, adentro de ECO. Digamos, hace dos años estuvimos trabajando para los candidatos que estaban en ese momento. Pero, bueno, si seguimos así, yo siempre lo que plantea Eli es que la oferta sea más plural, ¿no? Eso es lo que planteamos también en este momento. Que no quede solamente entre dos partidos nomás la decisión. Y ahora, Cecilia, ¿cuál es el camino? Y el camino, no, seguir trabajando dentro de ECO. Nosotros estamos dentro de ECO y vamos a seguir trabajando. Eli, por supuesto, que va a seguir haciendo sus actividades y sus proyectos. Como siempre, Eli, no va a dejar de trabajar. Yo creo que hoy tenemos que estar más fuertes que nunca para seguir demostrando que también somos la opción para ellos para acá dos años. Bien, pongamos un poquito en contexto, Sergio, ¿cómo quedaron las listas? Bueno, en ECO, más vamos corrientes, encabeza la doctora Tania Bonplan, que pertenece a la Unión Cívica Radical. En segundo lugar, Félix Ricardo Barbosa. ¿Quién es Ricardo Barbosa? Fue jefe de la Policía de Corrientes durante algunos años. Y es alguien, en su momento, muy ligado también al actual senador nacional, Eduardo Vizqui. Pero hoy milita en Vamos Corrientes el espacio Agustín Faraldo. En tercer lugar, Adriana Faraldo, también del espacio de Vamos Corrientes. Cuarto, un chico de apellido Núñez, que es del MID. Yo el MID no sabía que seguía existiendo el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Ocho, es cuarto del MID. Y bueno, esos son los principales nombres de ECO, más vamos corrientes. En Unión por la Patria, el doctor Miguel Arias, es la cabeza de la lista, el actual diputado provincial. En segundo lugar, Adriana Fernández, la actual presidenta del cuerpo. Y en tercer lugar, César Várez, que ya fue presidente del Consejo Liberante y hoy es concejal y va por un nuevo mandato. Y en La Libertad Avanza, el doctor Pablo Vera, es el primer candidato a concejal. En segundo lugar, Amelia Estiga Rivia y en tercer lugar, Mauricio Roa. Estos son los principales nombres, teniendo en cuenta lo que venimos marcando. Si se vuelven a dar los mismos guarismos del 13 de agosto, serían dos, dos y dos. Es decir, dos concejales por ECO, dos por Unión por la Patria y dos por la Libertad Avanza. Uno cree, por lo que se va enterando y por algunas mediciones que está viendo, que si bien han fallado todas en agosto y no tanto en junio. En agosto, todo indica que no se van a repetir los mismos números que en agosto, sino que va a haber un espacio que va a sacar un poco más, uno o otro va a descender un poco en su caudal y eso puede modificar después la cantidad de bancas que se adjudique cada frente. ¿Qué espacios hablás? O sea, ¿sabéis? Uno cree que Unión por la Patria va a crecer en Libres porque el aparato, como se le dice habitualmente, la estructura municipal va a jugar mucho más a full de lo que ha jugado el 13 de agosto. Yo creo que ECO va a crecer también en su caudal electoral y habrá que ver la libertad Avanza, sobre todo teniendo en cuenta porque entran a tallar los recursos, los recursos del día de la elección, los recursos del aparato territorial de ese día. Más allá de que Javier Milei tenga una intención de voto muy importante, la estructura y el armado es muy, muy importante, sobre todo en un lugar como Paso a los Libres y en una provincia como Corrientes. Y en eso, Unión por la Patria y Encuentro por Corrientes tienen una ventaja, obviamente. 25 partidos uno, 30 el otro. Y además con caja municipal, caja provincial, se hace muy difícil competir contra esas superestructuras. Pero, no obstante ello, Javier Milei registra, sabemos todos, un alto índice de votación, de intención de voto, y habrá que ver cómo se comporta ese día. Estas son las principales, las tres listas de los principales espacios. Hay una lista que encabeza Eduardo Ávila, que va con el sello de Juan Esquiareti, esto se va a llamar Haciendo por Libres, o Hacemos por Libres, algo así. Y finalmente el PRO y el Partido Autonomista, que iban a formar otra lista, no formaron, hubo un quiebre ahí. Damián Garabano renunció a la dirección de Pymes de la provincia, le están pidiendo que renuncie a la conducción del PRO también. Y esa se desactivó, es decir, se han quedado afuera, van a acompañar a ECO, teóricamente, en el trabajo de ese día, pero no tienen candidatos ni han armado otra lista. O sea que en la lista de ECO no aparece ningún candidato de ECO, digamos. Quiero decir, de Garabano. No, 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 porque él había, recordemos que en la fecha que dijo Cecilia, del 22 de agosto, que se inscribieron las alianzas, el PRO no firmó adentro de ECO, más vamos corriente, como si lo hizo él y como si lo hizo la Unión Cívica Radical, y bueno, estos 31, 32 partidos. El PRO y el Partido Autonomista se quedaron afuera pensando en armar otras listas. Finalmente esto no prosperó, y hoy se quedaron afuera de la elección, podrán trabajar, pero sin sellos, sin su boleta, sin el PRO orgánico. Van a trabajar, obviamente, fiscalizarán la elección, no sé, colaborarán, pero no están adentro de la alianza de ECO. ¿Y de cuántos votos se habla en ese caso, acá en Paso de los Libres? Y el PRO sacó 600, 500 votos. Sí, 400 y pico. Más el Partido Autonomista, que no sé, pero tampoco tiene un caudal muy importante. Esta es la realidad de estos dos partidos, que iban a ser una lista por afuera de lo que es Encuentro por Corrientes. Ricardo Colón, y yo lo contaba acá, el viernes había sido durísimo con el PRO, y en ese marco, finalmente, hay un quiebre muy importante dentro del PRO, también hay que decirlo, en el PRO Corrientes. Y terminó con la renuncia de Damián Garabano a la dirección de Pymes de la provincia, y sin el PRO dentro de ECO. Dicen las autoridades que van a trabajar el 22 de octubre, igual ese día de la jornada electoral, ¿no? Sí, no hay que olvidarse que el PRO lleva una candidata a diputada nacional también, ¿no? En segundo término. En segundo término, digamos, tienen una candidata como para sí, un protagonismo dentro de la... Sí, sí. Muy criticada también, en su momento, el mismo radicalismo por haberle otorgado un lugar tan preponderante a un partido que no tiene un gran caudal electoral. Tercero es Federico Tournier, que es de ELI, y ELI en la provincia tiene mucho más, es mucho más grande el caudal de votos de ELI en la provincia, que el del PRO. Pero ahí hay una cuestión que la candidata a presidente es del PRO. Patricia Bullrich responde al PRO, entonces tenía que ir alguien del PRO. ¿Se puede decir que hubo, Cecilia, Sergio, por ahí, bueno, ustedes, un gran ganador en esta decisión de listas? ¿O ganadores? Sí, hubo ganadores y perdedores, como todos los cierres. Sí, como todos los cierres. No, yo creo que quedó identificado por ahí Agustín Faraldo, metió dos concejales, quedó como un jefe. Es uno de los grandes ganadores del cierre. Del puje, digamos. Y que lo viene haciendo ya bastante, ¿no? Sí, desde el 2021. Y eso es otro que también habíamos planteado, él ya tiene dos concejales adentro, que no vencen mandato. Claro. Después dentro de su alianza, que también ahí estaba discutido el tema, si era o no dentro de su aliado, o que puede pasar el caso de que Ana Miñoz tenga que irse por la parlamentaria, suba otro que es de, digamos, dentro de ECO, el tema es que dentro de ECO tenemos la alianza ECO, y dentro de la alianza ECO hay otra alianza que es con Agustín Faraldo. Claro, vamos corrientes. Vamos corrientes, en realidad. Nucleó otros partidos. Pero ganadores y perdedores hay siempre. Hay siempre. Ha habido en todos los partidos y en todos los frentes. No es solo el caso de ECO. No, y en la parte de ellos. Emi prefirió no acceder al tercer lugar. A colocar un nombre, en realidad. Porque, como yo decía recién, tratamos de que sea más plural el tema de la oferta y no que de ahí entre dos partidos políticos nada más el trabajo. Entonces, también como proyecto y como también nosotros cedimos en su momento dentro de la alianza, cedimos ese espacio también. Entonces, la idea era recuperar nuestro espacio, trabajar hacia el 2025, que creo que, bueno, siempre es entre los radicales el tema de la intendencia. Entonces, Eli, en ese sentido, siempre se proyectó hacia el 2025. Pero, bueno, es como que no se pudo ver eso. No, pero ese es el planteo que nosotros hicimos. Pero nosotros sí vamos a estar dentro de... Estamos dentro de ECO, ¿no? Solo que el nombre, que ya no pasó hace dos años atrás, que Eli tampoco ha puesto un nombre. Y acompañó a la lista de ECO. Bueno, ahora hay que plantear un vice de Eli para la intendencia. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y no por los cargos, sino también por proyectos, es lo que yo sigo insistiendo. Acá tenemos que mirar a futuro, porque si no lo vemos a futuro, nosotros vamos a seguir en el mismo lugar que estamos instalados. Pero, ¿y eso pasa realmente? En los hechos, pregunto. Y nosotros, yo no puedo hablar por el resto de los aliados. Sí puedo hablar por Eli, que Eli sí piensa de esa manera. Y tratamos de capacitarnos y tratamos del armado en el equipo de hacerlo de esa manera, ¿no? Después, si nuestros aliados las entienden o no, ya no puedo hablar por ellos. Así que, bueno, nosotros sí. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a parar de trabajar. Eso también se lo dije. Nosotros, se lo dije dentro de la reunión, Eli va a seguir trabajando. Eli no va a dejar de hacer ese trabajo que lo viene realizando hace más de un año y medio ya. Bien, Sergio, de parte de Unión por la Patria, entonces, va Arias como primer concejal, tratando de posicionarse también para el 2025. Sí, es un probable candidato a intendente, sí. Y, segundo y tercer lugar, renovarían de ganado. Renuevan el mandato. Bien, lo marcaste vos. Adriana Fernández y César Várez. Y podríamos hablar también, cuando hablábamos de poder, ¿no?, de Agustín Faraldo, también Andrea Codelo se posiciona, ¿no?, en la decisión, digamos... De la Libertad Avanza, indudablemente tuvo un peso tremendo. Andrea Codelo, junto a Lisandro Almirón, que es el candidato a diputado nacional en primer término, pero sí, Andrea Codelo, en paso a los libres, prácticamente manejó el armado de la lista. Ya lo habíamos marcado el miércoles de la semana pasada, que había algunas diferencias dentro de la Libertad Avanza. En Unión por la Patria también las hubo. Hasta último momento se tensionó entre Adriana Fernández y Mariel Altamirano a ver quién iba en el segundo lugar. Finalmente terminó ganando la pulseada, como también adelantamos nosotros de que iba a ser así. Adriana Fernández terminó siendo la segunda candidata concejal. En cuarto lugar aparece una figura nueva, ¿no? Sí, la profesora es docente, Betiana Fadón. Betiana Fadón. Betiana Fadón. Esa era la última demora del día en cuanto a Unión por la Patria. Es decir, los nombres ya estaban definidos desde el viernes prácticamente. Faltaba que dé el aval Betiana, que va en cuarto lugar. Y bueno, pero... ¿Y se cae entonces la candidatura de Gisela Maidana? Sí, yo no sé en profundidad cómo se manejó eso. Sabíamos que era una posible candidata. Finalmente no prosperó esa cuestión. Lo único que mantuvo en vilo el cierre de listas en Unión por la Patria fue esta pequeña interna entre Adriana y Mariel Altamirano. Finalmente terminó decantando por Adriana. Pero bien lo que marcas vos. Van por la renovación del mandato César Várez y Adriana Fernández en Unión por la Patria. Bien, y respecto al espacio de Miley, ¿Alguna experiencia anterior de los candidatos? Pablo Vera era un hombre ligado al Partido Liberal, docente... Pero te quiero decir en algún cargo no. Bueno, Andrea Codelo. Andrea sí también es candidata a diputada. Me refiero a los concejales. Andrea fue dos veces concejales de Andrés. Amelia Stigarribia. No, yo no la conozco. La conozco, pero no. Ella es del Partido Fe. Es uno de los partidos que integran la Libertad Avanza. No es propiamente del... Porque la Libertad Avanza está compuesta también por varios partidos. Fe es uno de ellos y es... Amelia Stigarribia responde a este partido y en ese cierre ocupa el segundo lugar que nosotros sabíamos y lo veníamos diciendo. La cabeza define el resto de la lista por la ley de paridad. Es decir, si Matías Gómez Velasco iba a ser el primer candidato a concejal del radicalismo, ya cambiaba el segundo lugar, cambiaba el tercero. Y bueno, eso es lo que modificó y el doctor Pablo Vera terminó siendo el primer candidato a concejal de la Libertad Avanza. Él es docente, es abogado y profesor universitario. Veremos de cara a octubre y veremos el fantasma del corte de boletas. Si aparece o no, si hay enojo, si no hay enojo, si gustaron o no los candidatos. Eso también se verá. Va a ser importante ese factor. Prestar la atención a ese factor. Sí, y ahí analizarlo, ¿no? La situación a ver. Claro. Hay que prestarle atención. Una nueva reunión para hacer un análisis. La gente, yo siempre digo, no subestimar a la gente, porque la gente siempre sabe bien qué es lo que busca y lo que no. Nos ha demostrado ahora en las PASO, nos ha demostrado y nos ha dejado claro cuál es el camino que no quiere y a dónde debemos seguir, ¿no? Sobre todo en una ciudad como PASO de los Libres, es que no dejamos de tener esa cuestión de pueblo, de nos conocemos todos. Entonces uno bastante conoce los candidatos y puede decir, quiero acompañar o no en la parte de concejales. Claro, claro. Pero ahí hay... Y yo considero, esto es una opinión personal, inclusive lo escribí, de que subestimar al electorado diciendo, no, la boleta tracciona solo el pedazo a presidente, marcando que uno puede poner cualquier cosa desde presidente para el costado, total la gente va a ir a agarrar el pedazo de presidente. Y no es tan así. Eso es subestimar al electorado. Eso se dio el paso que corta. Y es subestimar a la gente, los concejales son importantes, vivimos en una ciudad que en dos años va a elegir intendente también y queremos tener un legislativo con más participación, jerarquizar nuestro poder legislativo. Entonces me parece que aquellos armadores que los hay, porque he tenido charlas con algunos, no, no importa lo demás, importa el pedazo a presidente, no se vayan a llevar una sorpresa. Así es. Coincido. Bien, bueno, Ceci, ¿algo más para comentarnos? Muchos llamados, muchos llamados. No, hablaste de 2025, bueno, a ver, ¿cuáles son las expectativas de la proyección? Justamente hoy tenemos reunión, nosotros siempre tratamos de que nuestro espacio y nuestro equipo de trabajo participe en este tipo de decisiones, ¿no? Dale el lugar a lo que realmente están haciendo un trabajo hace más de un año y medio, entonces hoy nosotros vamos a hacer reunión, vamos a sacar la conclusión y ver cómo se va a seguir trabajando acá al 2025. Siempre nosotros tratando de que la oferta sea interesante también para que los motive, ¿no? Así que bueno, eso, hoy tenemos reunión con nuestro equipo y con nuestro comité. Mucho nervio ayer, antes de ayer, mucha, mucha... Yo soy muy tranqui en eso, yo entiendo la decisión... Pero a mí no se pone nerviosa. No, a mí no me pone más nerviosa que el nervioso. Las madres me están escribiendo ahí, así que eso me pone un poco más nerviosa que el resto, digamos. Lo que pasa es que él y hoy no tiene tampoco nada para perder dentro de... En Paso de los Libres, ¿no? Lo que busca es volver a tener su espacio. Entonces, es como que uno se empieza a fogonear y a conocer. Aparte en Libres nos conocemos todos, tampoco muchas veces que no nos podemos estar peleando dentro de la alianza. De la manera que nosotros pudimos plantear me pareció lo más correcto. Que se dio, no se deja otro tema. Pero de la manera, de manera responsable, sin gritos. Me parece que esa es la forma en la que debemos seguir trabajando. Fue el clima, la política, ¿no? La política debe ser así. Exactamente, sí. Más acá en Libres que nos conocemos todos. ¿El clima de la reunión fue esa? Sí, sí, sí fue. Ah, bueno, tiraron algunas... Sí, tiraron algunas cositas. Sí, tiraron algunas cosas, pero bueno... ¿Habido dirigentes nerviosos transpirando? Y sí, pero no justamente con nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a un cuarto intermedio y seguimos en FM Líder 89.1.